Música Hey que onda soy DiegoLobs Bienvenidos a un nuevo video, un video mas aquí en este canal Oigan ya saben que este canal es de Lego, Toy Story, Punto Pops, Harry Potter, los Simpsons De todo un poco, obviamente los Simpsons Pero bueno, oigan hoy les traigo un video un poco bastante diferente Ya yo les de en varios videos les he dicho como que a mi casi no me gustan los videojuegos No soy tan fan de los videojuegos Pero ahorita estoy con un juego que me trae obsesionales Como ya vieron ahí es Among Us, Among Us, Among Us Bueno, este juego que literalmente llevo jugando 3 días Pero 3 días bien seguidos de que lo descargué en la noche Esa noche me desvelé, al día siguiente en el día lo jugué en la noche Lo jugué al día siguiente, o sea, está cañón O sea, hago mis cosas que tengo que hacer pero nada más pienso en jugar y quiero jugar Y está muy buena Bueno, antes de empezar con este video Te quiero invitar a que te suscribas en el botoncito rojo Le picas, te suscribes y formas parte de esta familia Y no sé si este video le puedo decir que es un gameplay Si, no, tal vez Creo que gameplay no Porque más que gameplay es como un video Dándoles consejos y explicándoles como se juega Yo al inicio cuando, o sea, la primera vez que lo jugué Honestamente no sabía nada, no le entendía Dije que es esto, que está pasando, no, 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 no entiendo Entonces aquí te voy a ayudar un poquito a que sepas como se juega Si es la primera vez que lo estás jugando, te voy a explicar También aparte de que te suscribas en el botoncito rojo Te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales Porque estoy demasiado, demasiado activo en todas las redes sociales En TikTok, videos, diario, Twitter, tweets, Instagram, historias, fotos, cool En todos lados, Facebook, todos lados Mis redes sociales, síganme, les va a gustar Bueno Esto fue un pequeño ruptito Una disculpa, soy humano, soy un ser humano Como tú, como yo, como todos, como todos Bueno Ahora sí, sin más parloteo, que siempre parloteo mucho Vamos a empezar con este video De Among Us Among Us Perdón si no sé pronunciar, pero está muy raro el nombre Así que, sorry Pero, empecemos Ok, bueno, pues aquí ya tengo el teléfono Donde vamos a estar jugando este jueguito Este como gameplay, trucos Cositas que yo medio he aprendido en estos días Para explicarles y se les haga más fácil Porque de verdad, yo al inicio de verdad No entendía nada Así, nada, nada, nada Era como que, ¿qué está pasando? Que no sé qué Entonces, si ven este video y después lo juegan Les va a quedar perfecto Entonces, bueno Lo tenemos que voltear Porque pues así se juega, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya no me van a ver a mí Mi cara, este bello rostro Yo sé, yo sé Qué triste, ¿no? Ya no me van a ver a mí Pero van a ver pues la pantalla del celular Y les voy a ir, bueno Mi narración ahí les voy a estar diciendo Contando qué está pasando Y explicándoles todo Así que, espero disfruten este video Y pues nada A darle ¡Woo! Bueno, aquí ya empezamos, ¿verdad? Ahí se ve obviamente el menú ahí del celular Aquí ya empezamos con el juego Este juego ya está iniciando De verdad este juego está Vean, aquí es como lo primero que te aparece Para aceptar no sé qué Solalay Ya le das que sí, obviamente Y aquí este ya es el menú normal Local o online Pues ya te metes a online O sea, en línea, ¿verdad? Lo primero que te pido Es que pongas tu nombre Obviamente vamos a ponerle Diego Lopes Porque pues somos Diego Lopes Todos somos uno mismo Así que pues ya le ponemos Diego Lopes Ahí está, ajá Entonces ahora Vamos a meternos a Miren, aquí en la parte de arriba Que vieron En host Es donde tú puedes crear Como tu sala Tu jueguito Se puede decir Y esos tres Son los tres munditos Los tres mapas diferentes En impostors Pues es uno, dos, tres Cuántos quieres Y todo eso Entonces ahí es para crear tu sala Ese de abajo de Privado El de hasta abajo El número tres Ahí es para que si te mandan un código Tú te metes Y ya entras A la derecha en ese Es el mundito Ahí Es norteamerica, Europa, Asia Pues ahí le pones tú Donde quieras Luego en medio Ahí ya te metes Para poder jugar En cualquier sala Que alguien haya creado Igual ahí están los menús Cuántos impostores Uno, dos, tres Y ahí están los mundos Entonces ya le das El que tú quieras El que más te guste Ahí les digo Ahí están los tres mapas Y ya eliges Cuál es el que más te gusta Ahí están Y bueno Pues ya ahí Igual le puedes cambiar Este tú Ya vieron ahí chat Pues en qué chat quieres Inglés, español En qué Y oigan Si lo quieren todo en español Porque como vieron Está en inglés Le puedes cambiar aquí Donde ya están viendo Para poderlo en español Porque hay mucha gente Que luego no sabe Cómo ponerlo en español Y eso Bueno ahí está Y ya te quedó Todo el menú en español Todo está en español Entonces bueno Ahora sí nos metemos a jugar Al inicio Como que primero Se le va un poco la onda No te deja Como que se satura un poco El juego Porque como es en línea Pues se satura Pero ya le intentas Varias veces Ahí estás Le picas Le pones detrás Le pones ahí En el verde que vieron Para que cargue Depende qué mundo quieres Qué mapa Qué Qué mapa quieres Pues ahí le picas Igual de cuántos asesinos O sea impostores quieres 3, 2, 1 Ya vean Ahí vamos a ver Cuál es el que ya nos deja Porque no nos está dejando Está haciendo un fail total Mi video Esperen Creo que este ya Ya Sí No Ok Bueno Lo vuelves a intentar Porque primero Como que es así O sea al inicio No te deja No te deja No te deja Pero después Ya poco a poco Ya te deja Y hasta ya sale en español Ya vieron Ya Serán fritión O sea que es donde haces Tu mundo Y todo eso Ok ya Vamos en ¡Eso! Ya Lo logramos Ya podemos entrar Veamos ahí está Diego Lopes Ahí es como una nave Donde pues te esperas Para que se llene Como pueden ver Ahí a la derecha Es el chat Es donde puedes hablar Con ellos Te contestan y todo Y aquí todo esto Es ahí te puedes cambiar Este En ese computadorcita Te puedes cambiar el color Puedes comprar artículos Vean ahí está Te cambias el color Te puedes poner un sombrero Si tú gustas Puedes comprar mascotas Un traje Puedes comprar lo que tú quieras Y de hecho está barato No es como que fuera No es tan caro Como otros juegos Vean ese es un traje Y bueno ya empezó Y Todo callado No damos detalles Tripulante Ok Como ya vieron No soy el asesino Soy alguien normal Soy un tripulante Entonces pues a correr Porque luego pues te matan ¿Verdad? Entonces aquí a correr A correr A correr Tienes que correr Aquí bueno Esta es una misión Que tengo que hacer Entonces ahí Haces las misiones Porque te dejan hacer misiones Y bueno ahí pues ya El azul con el azul El amarillo con el amarillo Es muy fácil Corre, 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 corre Porque no quiero que me maten No quiero que me maten Es muy emocionante este juego De verdad me gusta mucho Entonces ahí te mandan las flechitas Y ahí también tienes que ir Vean ahí Luego dejan Aquí es donde estamos En la electricidad Es donde apagan Y prenden las luces Entonces bueno Pues ya Miren No un cuerpo Reportado quedó Ya lo reportamos aquí Y luego aquí En quien es el impostor Pues se crea un chat En ese chat Tú dices Que onda Vamos a poner ahí El verde Yo es lo que yo creo ¿Verdad? Lo que yo estoy comentando Es lo que yo creo No es como que haya visto algo Pero ustedes vieron Que el verde estaba por ahí Y casualmente el cuerpo blanco Estaba ahí a la izquierda Entonces yo voy a decir esto Que es lo que yo creo Entonces a ver Que dicen los demás Les digo Aquí se crea un chat Para poder hablar Y conversar con ellos Diciéndoles lo que piensas Lo que ellos piensan Y después de eso Te va a mandar a votación Ahorita lo van a ver Ve Ahí estamos diciendo esto Esa es ahí la votación Yo ya voté por el verde Ahí te da el rojo O verde O sea Cual eliges Si sí o si no Yo ya le puse que sí Ahí siguen comentando Como pueden ver Ahí se me ve como un micrófono Porque yo fui quien lo anunció Quien dijo Ey Yo lo reporté Yo lo vi Entonces ya Ahí vamos a ver Que onda Ok Me estoy quedando sin pila Déjenlo cargó tantito Ya ya lo cargué Ok Todo cool Bueno Entonces ahí está Falta que vote el verde Casualmente que yo Creo que es el verde El asesino El impostor Pues miren Ahí está Y no vota Y se tarda Y se tarda Ya nadie está comentando nada Ya nadie está diciendo nada Listo Bueno Al parecer Si era el verde Como yo les dije Ya vieron Tuve toda la razón Pero pues perdí Como yo era normal No era asesino Perdí Ahí salen comerciales Eran esos tres Los impostores Y bueno Pues ya te regresa Al menú normal Y ya se acabó la parte Y te regresa al menú En donde iniciaste Donde está Y ahí donde dice sala Es el código Para que otros más jueguen contigo Oigan ahorita editando el video Me di cuenta de una tragedia De algo horrible que pasó Pues yo ya les había grabado La parte cuando eres como civil Como alguien normal Y la otra parte Cuando eres asesino El matón El rompecabezas Pero por alguna razón Ahorita que iba a editar el video Que lo estoy editando Que estoy viendo La parte donde eres el asesino Donde eres el impostor No la tengo Vieron que no se guardó No se si se la borró No se que pasó Entonces Entonces les quiero explicar Un poquito Pues no tanto ya No van a ver la pantalla Me van a ver a mi Les quiero explicar un poco De lo que es cuando eres Tú eres el impostor Tú eres el asesino Yo siento que es como un club O clube O club O club O algo así Que es un juego de mesa De hecho esperen Club Clue Ok En ese juego es casi algo así O sea que son muchas personas Uno es el asesino Y tienes que investigar quién es Con tus compillas O con tus amigos Contactos Tú estás viendo quién fue A quién viste Que no sé qué Bueno Cuando eres el impostor Cuando eres el asesino Lo que tu tarea es Estar averiando cosas Puedes apagar las luces Puedes cerrar las puertas Obviamente puedes asesinar Puedes matar a los demás Solo puedes matar a uno Y tu otro compañero O otros dos compañeros Porque máximo son tres muertos Más O sea Máximo son tres asesinos Pues tus compañeros y tú Tienen que matar a uno Y ya la gente tiene que ver Otra cosa que puedes hacer Es meter Meterte como por debajo de la tierra Se puede decir Meterte en las alcantarillas Te metes y apareces en otra sala Te metes y apareces en otra sala Entonces eso está muy bueno Pero luego lo malo de eso Es que te ven O sea sales Y alguien estaba ahí No te das cuenta Y te vio Y es como Y ya la cajeteaste por ahí También cuando eres Este como civil O cuando eres el otro También Puedes checar cámaras En los tres mundos En los tres mapas Hay cámaras Entonces tú puedes estar ahí Como viendo las cámaras Pero luego pasa Que estás viendo las cámaras Y llega el asesino Y te mata Entonces no puedes decir nada Porque te mató Entonces son muchas cositas Que tiene el juego Que están muy cool ¿Qué más les puedo decir Cuando eres el asesino Que no se vio en el video Porque se me borró Desapareció No sé qué pasó Eso obviamente tú matas Te metes a las alcantarillas ¿Qué más? Apagas las luces ¿Qué más puedes hacer Cuando eres el asesino? Pues obviamente si te ven O algo tienes que como que decir Que no, que no, que no Es como un debate Se podrá decir Entonces tú dices que no Y dicen que sí Que te vieron Que no sé qué Ya cuando más de tres O así ya te vieron O algo ahí ya valiste Ya te matan Otra cosa es que pueden votar por ti En las votaciones Luego ni siquiera eres tú el asesino No eres el impostor Y votan por ti Y pum Te dan cuello Y ya valiste Es como Bro no era yo Pero bueno Entonces el chiste es que ganes O sea si tú eres el impostor Que ganes tú Y tu amigo impostor Si eres civil Si eres normal Si no eres impostor Pues que ganes tú Y todos los demás Entonces Pues de eso más o menos Trata todo esto Cuando eres el impostor Les digo que a mí me gusta más Porque cuando eres impostor Te sientes feliz O sea te sientes Invencible O sea pues nadie te puede matar Tú eres el impostor Tú estás viendo quién Tú ya sabes quiénes son los impostores Entonces Es más cool Y qué feo Que la parte más cool Que a mí me gusta de este juego No se pudo grabar Pero bueno Aquí está un poco la explicación Y eso es Creo que todo Bueno pues Ya vieron ahí un poquito Cómo es Este juego Algunas cositas Que yo no sabía Que ya con el tiempo Tú lo vas descubriendo Y lo vas sabiendo No un poquito No trucos Pero como consejos Cosas que a lo mejor no sabes Y ya vas aprendiendo Ya les enseñé ahí Como que la parte De cuando eres bueno Cuando eres como un civil Común y corriente Y cuando eres un asesino Bien loco Bien enfermo Que quieres matar A mí la verdad En lo personal Me gusta más Mucho más ser el asesino Porque es como más intriga Te sientes como poderoso Es como vas viendo a quien Y pum Lo matas Te vas corriendo Pero luego Luego te cachan Entonces Pues ahí ya les enseñé Un poquito de todo esto De este juego Que me trae loquísimo Y oigan Quiero que revienten El botoncito de likes Revientenlo Revientenlo Compartan mucho este video Si quieren ver Una partida Bueno si les gustaría Que haga una partida De este juego Con ustedes O sea yo Y ustedes Mis suscriptores Dejen muchos likes Y comenten mucho Para ver que quieren Ese juego Que quieren jugar Conmigo Entonces para hacer Yo una partida Y también grabarlo Para un video Entonces estaría súper cool Pero bueno Pues hasta aquí El video de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Muchísimo Está cool O sea les dije Cosas muy sencillas Pero son cosas que Yo en lo personal Cuando entré por primera vez Era como ¿Qué está pasando? Entonces bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les gustó Muchísimo Mis redes sociales Hasta el final del video Y todos los links Para que me sigas Más fácil En cajita de descripción Bye Y nos vemos En un próximo Video Y jueguen Y no maten tanto ¡Suscríbete al canal!